Este SUV puede ser tuyo y se encuentra disponible. Coticemos entonces que se adapte a este, esta unidad se encuentra disponible y bueno puede ser tuya, solamente contáctenos para iniciar tu proceso. Importante que tomes en cuenta que necesitas tanto historiales de edificio como comprobante de ingresos. Y bien, la unidad tiene un precio de $658.900 y el plazo que puedes mandarlo es a $48 o hasta 60 meses si tú compruebas a través de nómina. Como tal, esta promoción tiene una vigencia al día 31 del mes de agosto, por lo cual te recomiendo que te des prisa si quieres asignar esta unidad que es única pieza. En versión inicial $234.202 contemplando ya comisión por apertura. Promoción del mes, seguro gratis por el primer año, por eso viene completamente en ceros y una bonificación que va directamente a tasa. De esta forma te van a quedar mensualidades a 48 meses de $13.577, tomando en cuenta que lleva una anualidad en el mes de diciembre por la cantidad de $14.000. Servicios adicionales ya vienen incluidos dentro de la mensualidad y puedes realizar aportaciones al capital o incluso terminar de pagar anticipadamente sin penalización al gasto. Así que tu momento de estrenar es ahora, contáctanos. ¡Suscríbete al canal!